Muy buenas a todos, sobre todo a ti que no me estás viendo, pero vamos a ver otra vez mis manos, hay que pesadezco las manos. Ya habéis visto en el primer unboxing, no sé cuándo lo voy a subir, depende de lo que tardes en editar y el tiempo que tenga, pero ya habréis visto esta maravilla como queda aquí la Nintendo Switch de precioso. Uy, me veo yo en el reflejo, hola. Bueno, tenemos aquí esto, que si esto es este producto ya de la silicona, que está muy cómodo, que no sé qué. Si quieres hablar de comodidad y de Nintendo Switch, tenemos que tener esto de aquí, pero realmente esto merece la pena. Esto realmente no es para gente gorda, para gente vaga, para gente que no... Es para gente que juega a Nintendo Switch en la cama. ¿Y quién no tiene una Nintendo Switch y ha estado jugando en la cama? ¿A cuánta gente no se le cae la Switch en la cabeza y se la ha partido porque la pantalla es buena? Si no, a mí ya se me hubiera puesto la pantalla de la Switch de lentilla del ojo. Ay, tenía muchas ganas de tener esto. Ha tardado mucho, tío. Yo quería tenerlo desde el momento en que lo vi. Hace tiempo vi vídeos de gente que estaba subiendo, pues, bases de esta... Esto, bueno, ¿esto qué es? Porque esto igual lo estáis viendo aquí, igual no sois capaces de adivinar qué es lo que es. Yo os lo voy a aclarar perfectamente. Esto es una peana que se pone con un muelle y va enganchado a la Switch de tal forma que pudo estar... Bueno, es que lo va... Ay, 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 voy a hacer unas fotos o vídeos, lo que sea, probándola porque es que quiero comprobarlo si funciona realmente. ¿Cuál es el problema? Que el peso de la Nintendo Switch muchas veces, no sabemos si es capaz de ejecutar una tablet, pero es que se acaba cediendo un poco la curvatura del muelle y se acaba bajando, se acaba tal. ¿Por qué he decidido comprar esta? Tenéis el enlace en la descripción otra vez, Made in China. Porque me vais a tratar de, no sé, igual no sé si de estúpido, pero bueno, es porque en la foto venía una Nintendo Switch y eso me daba la fiabilidad de que aguanta el peso de la Nintendo Switch. Porque claro, si compras uno... Ah, se abre así. Si compras uno que sea para las tablets o sea para los móviles, pues no sabes si realmente el peso te va a aguantar el de la Switch. Y está, pues bueno, vamos a ver qué es lo que tenemos aquí. Vamos a verlo aquí en plan momia. A ver si no se me cae. Yo creo que no. Tampoco viene mucho más. Ah, sí. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Tenemos, en primer lugar, tenemos esto... Vale. Trione. Tayon. Tayon. Vale. Pues lo sacamos del envoltorio. Y esto es lo que... Vale. Aquí tiene el muelle de tal manera que se puede poner así en horizontal o en vertical. Está bastante duro. Y aquí el muelle para ajustarlo... A ver si lo... A ver... Vale. Esto ya lo usaré yo ahora. Ya lo montaremos y diré cómo va. Esto lo dejamos por aquí. Luego tenemos... Aquí hay una rosca que no sé para qué es. Y aquí tenemos la joya de la corona que es ni más ni menos que lo importante. Veréis. Esto es lo que se pone... Esto en el cabecero de la cama. Yo tengo cabecero en la cama. Ostras. Ostras, sí que aguanta el peso. Sí que aguanta el peso. Está duro, pero como un demonio. Buah, espérate que igual me lo cargo. Es mi madre. ¿Cómo va esto? Buah, está duro, eh. Ostras, sí, 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 sí. Esto sí va a aguantar el peso. No la quiero liar porque tiene pinta de que igual me lo puedo cargar. Ay, Dios mío. ¿Cómo? ¿Se dobla esto? Se tiene que doblar. O sea, esto tengo que poder ponerlo yo como quiera. Ostras. Sí que aguanta el peso esto de la Switch. Apague, vámonos. Buah, que nos dé miedo hacerlo, eh. Buah. Buah, qué duro está esto. Qué pasada. Sí, sí, esto es lo que quiero yo. Que esté duro porque realmente va a aguantar el peso. O sea, que no se doble esto con el peso de la Switch. Pues sin más, esto ahora voy a hacerlo. Se pone en el cabecero de la cama. Se clava aquí. O directamente, bueno, para que lo podáis ver más fácil. Esto, a ver si esto lo he hecho más arriba. Y esto, a ver si lo echamos más para esto. Hasta donde llega, hasta aquí, ¿no? Por ejemplo. Tiene que estar un poco más para arriba. No sé, esto supongo que tendrá un tope, ¿no? Hasta donde se pueda subir. ¿Esto creo que es el máximo? A ver. Igual se puede más, eh. Se tiene que poder más porque esto me parece poco. Sí, creo que se puede un poco más. Porque justo aquí en la mesa. A ver, así. Así. Así si entra. Y, y, bueno. Aquí como. Ay, Dios mío. Qué perspectiva estoy haciendo. Bueno, esto se pone así. Y de alguna manera esto se tiene que poder ajustar a la mesa. Quedaría tal que así anclado. No está. A ver. Así para que se... Para que os imaginéis más o menos cómo quedaría, ¿no? Imaginaos que este es el cabecero de la cama. Aquí ponemos la Switch. Y caería para abajo. Y haría, pues, el triple tirabuzón, ¿no? Vale, gente. Pues aquí estamos viendo ya un poco ya mi geto. Ya el que tengo, ¿no? Pues son las 3 de la tarde y aquí estoy con el pijama puesto. Le he decidido poner aquí. Aquí mejor. Porque en el cabecero de la cama queda un poco baja. Entonces yo tengo la suerte que como tengo una balda aquí arriba, puedo colocarlo ahí arriba. Podría ponerlo también en el cabecero y... Sí. Y luego ajustando un poco al muelle. Pero bueno, a mí me queda mejor aquí arriba. Vamos a probar si funciona. Bueno, gente. Pues me paso aquí a la cama. ¿Podéis venir conmigo a la cama? Todos los que queráis. Una propuesta un poco indecente, ¿no? También un poco. Y así. Y estar aquí jugando a esto. Dios mío. Es una pasada. Esto, como podéis ver, se puede ajustar. Bueno, lo quiero poner más para abajo. Pues para abajo. Más para el lado. Pues para el lado. Aquí ya depende. Que me apetece dormir de costado izquierdo. Pues me pongo de costado izquierdo. Me pongo así. Y si no puedo dormir de costado derecho. Pues me pongo del costado derecho, hombre. Faltaría más. Ay, Dios mío. El cabecero me llega aquí. Y bueno, podría ajustarlo. Igual lo hago. No lo sé. No enfoca. Así. ¿Y dónde está el llenco? Vale. Aquí los mandos. Buah, estoy súper feliz. Buah. Buscando Colox. A las 3 de la mañana. Lo veo. Lo veo, tío. Lo veo. Está muy guay. Así que se pueda ver. Imaginaos que vosotros. Estáis así. Estoy jugando. Con un Joycon aquí. Dios mío. Así. No se ve bien. Bueno, pero os hacéis una idea, ¿no? Así que nada, gente. Para despedir el vídeo. Lo único que quería decirle. Que esto de aquí. La rosca esta. Es para ajustar el muelle que hace presión. A la bola de aquí. Entonces nada. Esto lo ajustáis. Lo pegáis ahí. Pa. Ajustáis. Cata crash. Y se queda fijo. Hasta cuando queráis. Y el otro que me venía. Pues no sé. Este de aquí. Este. Pues no sé. Pues no sé. Son iguales. Son de repuesto, supongo. No sé. Así que nada. Esto se ajusta. Pero un montón. O sea. Esto puede estar hasta un poquillo más. Estáis viendo que hasta. Tablas un poco más largas. Más gordas. Tenía miedo. Pero no. No. Toca el. El carril. Este que se. Que tanto se desgasta. ¿No? No lo toca. Entonces yo creo que. No debería de desgastarse. Igual por la presión. Que haga mucha presión o algo. Pero. En principio no debería desgastarse. Porque es que no lo toca. Entonces no sé. Ahí lo dejo. Así que nada gente. Aquí nos despedimos. Gracias por ver el vídeo. Yo creo que esto es. Compra obligada. Si tienes una Switch. Es una pasada. Puedes poner también una tablet. Puedes poner el. El móvil. Puedes poner lo que. Lo que sea. Todo lo que ajuste esto. ¿No? Y. Ya está gente. La ventilación. Ay mira. Eso no lo había mirado yo. La ventilación. Yo pensaba que la iba. Se le iba a cargar. De alguna manera. Pero no. No mira. Tiene la ventilación. La tiene normal. Como siempre. Así que era todo perfecto. Esta. Esta. Ah. Otra cosa. Todas las que he visto eran blancas. Esta es negra. ¿Por qué la he querido coger negra? Es que me ha venido al pelo. Porque cuando estoy jugando por la noche. El reflejo de la Switch. Tenéis pensado que. Puede incluso molestar. Al ser negro. Se disimula más. Es como invisible. O sea. Es una pasada. Es una pasada. Compradla. Si no. Si veis otra. Que también os funcione. Que sea negra. Porque es importante que sea negra. Blanca. Yo creo que ahí hay un fallo. Si es blanca. Para jugar. Con la Switch. Yo. No sé. Yo soy muy tiquismiquis. Pero si es negra mejor. Y esta es. Un guay tío. O sea. Coger ese. No sé. Coger esta. Por el precio y lo que es. Lo bien que está. Me ha sorprendido. Me ha sorprendido bastante. Y muy gratamente. Así que nada. Gente. Lo he dicho. Un abrazo muy fuerte. Nos vemos en el siguiente. Y hasta las madrugadas. Aquí en la cama. Con la Switch. Como siempre. Nos vemos. Chao.